Jesús se le presenta resucitado a María Magdalena. Ella va a anunciar a los discípulos lo que había visto, lo que había experimentado con este Cristo resucitado. Pero no le creen. Y lo que Jesús se le presenta a dos discípulos que iban de camino por el campo. Estos discípulos van a transmitir esta hermosa y alegre noticia y no le creen. Finalmente, Jesús se sienta a la mesa con estos dos once discípulos. Los reprende. No me creyeron con estos misioneros. ¿Cuántas veces nos llega el mensaje de la resurrección, de la alegría, de la Pascua, a través de personas que son de los mundos rurales, de campo, o a través de personas que son de ambientes como esta María Magdalena, o ambientes que apuntamos con el dedo? Creamos en este mensaje porque muchos y muchas nos están hablando de que Cristo resucitó.